El inspector en... Policía en las rocas. El desagradable asunto empezó en un hermoso día de primavera en París. Paseaba cerca del banco del sector izquierdo cuando... ¡Alto! ¡Alto el nombre de la ley! Te he atrapado. ¿Pero qué? Déjame en paz, policía. ¡Dense prisa! No escapará. Corrió hacia allá. Le devuelvo este dinero. Pero suéltenme. Yo no soy el ladrón. Yo soy el policía. ¿Me oyen? Yo soy inocente. Soy un policía de verdad. Ah, haciéndose pasar por policía, ¿eh? Monsieur Perrot. Su residencia en los próximos diez años será la cárcel 13, celda 13. ¡Lléveselo! No soy malhechor. Soy un oficial. Hola, policía. ¿Oyeron eso? Él sí sabe quién soy yo. Por supuesto. Por usted me sentenciaron a veinte años, ¿recuerda? Soy un ladrón. Soy un ladrón. Soy un ladrón. Fuga esta noche. Pasa la voz. 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 Un poco la pared y encontré una piedra suelta. Una piedra suelta. Utilicé todas mis fuerzas y finalmente pude removerla. Oiga, amigo, ¿quién es usted? ¿Cómo que quién soy? Yo soy el conde de Montecristo. ¿A qué lugar conducirá esto? Es un precioso día para nadar, ¿verdad, Mr. Alcaide? ¿Ah, sí? Pues entonces le aumentaremos una normal de sentencia. Pronto, ponga a funcionar este auto. Dese prisa, voy a llegar tarde. Dos años más. Cinco años más. Dos años más. 10 años más Los años que me faltan. ¡Coffers! El alquide dice que puede pasar. El alquide dice que puede pasar. ¡Aquí está terminado! No, todavía no. Le falta una piedra más por romper. Una piedra más y se hará libre, 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 libre. Peñón de Gibraltar. Peñón de Gibraltar.